Estoy loco por hacer un disparate Loco, loco, loco de remate, remate Estoy loco por hacer un disparate Loco, loco, loco de remate, remate Me con la pastilla, con la gudeína Lo hago de rutina, como todos los días Me vuelvo loco como un suicida Me con la pastilla, con la gudeína Lo hago de rutina, como todos los días Me vuelvo loco como un suicida Sube la bola que va sonando Mi meta en trance va entrando Lucha la bola que voy rapeando La que tu mente va chocando La que tu caño va castando La que tus perras van mojando Las que se van distorsionando Son las que se van inyectando Directo al caño, al caño, al caño Directo al caño, al caño, al caño Estoy loco por hacer un disparate Loco, loco, loco de remate, remate Estoy loco por hacer un disparate Loco, loco, loco de remate, remate Me con la pastilla, con la gudeína Lo hago de rutina, como todos los días Me vuelvo loco como un suicida Hey, me con la pastilla, con la gudeína Lo hago de rutina, como todos los días Me vuelvo loco como un suicida A la pastilla, con la gudeína Gracias por ver el video.